¡Ay, Dios mío! ¡Por fin, señor! ¡Por fin! ¡Hoy viene Julio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno y qué bueno que viene! ¡Qué bueno que viene para acá para que lo puedan ver, para que lo puedan ver toito! Para que no venga Sammy a estar fastidiando a decirme que ese Julio es un puerco, que no me quiere. Para que venga Larry, venga Chupi, ven a morir y se lo vean toito y se queden pasmados, pasmados como se quedaron pasmados cuando yo casi, casi ganó el Miss Bartender 2019. ¡Yeah! ¡Ay, por fin mi Julio viene! Ya mismo llega, está por ahí. ¡Betty! ¡Julio! ¡Betilius! ¡Julicious! ¡Betilius! ¡Betilius! ¡Julio! ¡Bet! ¡Jul! ¡Jul! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, no! ¿No qué? ¿No te gustó? No, no, bebecito, claro que me gustó. Es que nadie me me vio. ¡Ey! Nadie me vio. A ver, a ver, mami chula. ¿Cómo que nadie te vio? Ay, mi amor, espérate. Es que tú, yo sé que tú no vas a entender esto. Mira, en esta baja vienen unos muchachos que son mis amigos. Sí. Porque en verdad no son mis amigos porque ellos dicen que yo no soy parte de los men. Pero hay uno de ellos que sí es mi amigo que se llama Chupi. Mira, el caso es que ninguno de ellos cree que tú existes. ¿Tú me puedes creer cosa igual? ¿Cómo que yo no existo? Diles que vengan, que me tomen, que me cojan, que me agarren y se den cuenta que eso es real. No, mi amor, no. Que te toquen, no. Que te miren, sí, pero que te toquen, no. Y el que más quiero que te vea es mi amigo Chupi porque ese es el que se pasa todo el tiempo. Y Julio cuando viene y cuando conocemos a Julio es Julio para aquí, Julio para allá y no me creen, mi amor. Betty. ¿Qué? Betty Liches. ¿Qué pasa, mi amor? Ya vengo. ¿Qué? No, ya vengo, ya vengo. ¿Para dónde tú vas? Ya vengo, mi amor. Pero yo soy tuyo porque, mira, me viene vestido de rojo para ti y le pongo un poquitico aquí. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso? Esto es un poquito de luto, pero esta noche vamos a romper y enterrar la pasión. Pero, mi amor, ¿a dónde tú vas? Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Bueno, pues está bien, pues vete y cuando tú regreses ya ellos van a estar aquí para que los conozcas, ¿está bien? Betty Liches. Yuliches. Mamacitiches. Ay, papacitiches. Que viva Puerto Riquiches. Que viva Colombiches. Mira, esto es fácil. Conviérteme. Mauricio, ven acá. ¿Qué es? Ven acá. ¿Qué es? ¿Viste a Julio? No, no lo vi, pero lo olí. Sí, lo que pasa es que no vi a Julio. No vi ni a Julio, ni a Agosto, ni a Septiembre, al paso que voy. No veo ni a Octubre. Pero, Mau, si te acabas de cruzar con él. ¿Ah, de verdad? Ajá. Lo que pasa es que venía cargando este letrero porque estoy anunciando en una luz el negocio chino nuevo que abrieron. Ajá. ¿Tú has visto que lo tiran para arriba y lo cogen? Sí. Yo por poco me saco un ojo, no me sale. Mau. ¿Qué? Yo no puedo creer que Julio estaba aquí y que tú te cruzaste con él y no lo viste, chico. No lo vi, lo olí y huélelo más bien. Mira, conseguí un trabajo brutal. Muy bien. Con FEMA. Con la mandamás de FEMA en el Caribe. ¡Ja! Mira, yo lo único que... La votaron. Yo lo único que espero es que venga todo el mundo para que por fin puedan conocer a Julio. Bueno, aquí hay una crisis, así que va a venir todo el mundo. Sí. Pero, Betty, por mi experiencia, ese Julio no me huele bien. O sea, él sí huele bien, él huele rico, pero él... Entonces, a la relación de ustedes, eso está raro. A mí no me huele muy bien. Pero fíjate, a mí me huele rico. ¿De verdad? A mí me huele... Como a vainilla. A mí me huele como a... Como a vainilla mezcladita con praline. Como... Como a pish con melocotón. Huele como a una... Como una mezcla de frutitas ricas. Un olercito. Como a... Como a chiclecito. Tú estás hablando de un hombre o de una tienda de mantecado. ¿Cómo le dicen a él? Julio tutti frutti. Mira, tú sabes que mi ex era igual. Los perfumes que le dejaban los hombres recibas hacían que llegara con unos olores de cara a casa. ¿Y tú sabes lo que hacía? Para no leer así, se fumaba un cigarrillo. Y entonces llegaba con... Era peor porque llegaba con un olor a humo y tutti frutti. Ok. O humo y cherry. Uno llegaba y no sabía si fumársela o lamberla. Mira, Mau. Yo te voy a decir una cosa. Julio no es así, ok. Y además, Julio está bien bueno. Bueno, a... Yo te digo la verdad. A veces... A veces eso no es todo. Mírame a mí que estoy buenísimo. Y me las pegaron. Este... Lo que tú digas, papa. Lo que tú digas. Ay. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como la monga. Se la pego a cualquiera. Oye. Mira, y escribí la monaleja. Oye, para el segundo libro que ya me lo están pintando. Me tienen loco. Escribí una. ¿Quiere escucharla, Mauricio? Escúchate esto, escúchate esto. Un Rialto. Ajá. Te le dieron unos apartamentos para vender en un condominio. Pero el tipo se los dieron, tú sabes. Esos apartamentos ya me han cerrado un montón de tiempo. Uno era en el piso cuatro y otro en el piso tres. Cerrado. Pero el tipo se los dio de momento y le cayeron clientes. ¿Qué hizo? Lo llevó sin haberlo limpiado ni nada. Lo llevó como quiera para los apartamentos. Para llegar con los clientes, lo llevó el primero al del cuarto piso. Tacho, cuando abrió esa puerta, una peste. Tacho, como eso te va a cerrar. Imagínate, una peste violenta, brutal. Tacho. Los tipos no pudieron ni entrar de la peste que había en ese apartamento. Pero no se vayan, no se vayan. Vamos al apartamento de abajo, quizás está mejor. Los llevó al apartamento de abajo. Tan pronto abrió la puerta y el Rialto, los tipos dicen. ¡Ah, qué peste brutal! Apestaba más que el día de arriba. Una cosa brutal. Tacho no vendió nada, nada, nada. De la peste que tenían los apartamentos. Ajá. Moraleja. Si apesta arriba, apesta abajo. ¡Mirale a eso! Eso no fue verdad, eso no fue verdad. Ey, óigame, óigame. Y les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. ¿Cuál es la crisis de hoy? Porque tengo cocinera nueva allá en la cantina del parque de los Rompenora. Tengo cocinera nueva. Oye, me hizo unas alcapurias, Mau. ¿De verdad? Unas alcapurias. No sé cómo están, si tú quieres las tengo aquí. No han llegado la gente, pero viene por ahí, me la dejas probar. Bueno, entonces me tienes que dar tu vino sincera, ¿ok? Porque eso me lo dio a una doñita, ya tú sabes cómo es. Sí, cuenta con eso. Larry. ¿Qué? Llegó Julio. No. Vino Julio para esta baja. ¿Llegó Julio por fin? Sí, llegó y esta se cruzó con él. ¿En serio, Mau? Bueno, yo solo lo huelí. Pero tengo que admitir que el hombre huele bien. ¿En serio? Bueno, yo, yo tengo una doñita que olía más rico, chacho. Era un olorcito, era como una mezcla. Tenía como una mezcla como que de Aguamaravilla. Yarnaté y Nenuco. A la misma venudo. Donde tú olías, al momento, aquí huele Guaramilla, aquí huele Nenuco, aquí huele Yarnaté. O sea, una cosa así. O sea, tú la huelías, mano. Y eso me ponía mal. O sea, yo lo olía y a mí se me paraban los pelos. O sea, eran como los tuquitos me brotaban así, pum. O sea, yo lo olía y se me paraban los pelos. Lo olía y se me paraban. Lo olía y se me paraban. La choñita sabe. Tú sabes que mi ex se ponía un perfume que yo odiaba, detestaba, para que no me le pegara. Y por las noches se embadunaba de Vicks. Para que yo no me le pegara, porque a mí me daba cocer Vicks. Y en ocasiones, a veces se ponía hasta Ben Gay. Bueno, majo, eso es lo que te acostumbras. Porque la doñita, en algún lado que tú hueles, huela a Ben Gay, ¿entiendes? Tú lo que tienes que hacer es tantear, tocar. Ah, aquí hay Ben Gay. Ah, se me puso calientita la mano. Ahí no me pego, ¿entiendes? Ah, ya sabes, papá. Sí, Tacho. Yo estoy tan contenta, de verdad, porque por fin van a poder conocer a Julio. ¡Ay, Tacho! Muchachos, no saben lo que me acaba de pasar, hermano. Estaba en casa de una jeva. Estaba con ella y de repente llegó el marido con el hijo y yo estaba adentro. ¿Qué? ¿Qué tú hiciste? Me frisé. Me frisé por primera vez en mi vida. Me quedé así sin palabras, no sabía ni qué decir, porque me dio pena con el nene. Suerte que la jeva pensó rápido, rápidamente y le dijo, mira, mi amor, él es el tutor de matemática del nene, que es que vino temprano, vino antes. Tacho, me salvé la vida. Eso sí, tuve dos horas dando tutoría de matemática ahí en la casa. Ven acá y de cuándo acá tú sabes matemática. ¡Ay, Mauricio! El nene está empezando a aprender las tablas de multiplicar y en eso es que yo soy experto dando tablas. De hecho, ya yo le había dado una tutoría a la jeva, porque antes de que llegara el marido, yo le había dado una tutoría de geometría, porque ella me había dado la hipotenusa completa. O sea, cuando yo llego a casa de una jeva, yo lo que aplico es una lógica matemática. Yo sumo la cama, resto la ropa, divido las piernas y ruego adiós porque la cosa no se multiplique. Oye, Sammy, mano, a la verdad es que tú eres bien puerco, ¿sabes? ¿Pero por qué bien puerco? Ese nene se va a colgar. Y si va a colgar va a sacar A en matemática. Yo soy el mejor maestro de matemática. A la mamá le enseñé matemática. Bueno, yo le estaba dando la raíz cuadrada del pi. ¿Sabes la raíz cuadrada del pi? ¿Qué es pi? Pi. ¿Entiendes? Son dos veces. Son dos veces a la raíz cuadrada. De hecho, el marido aprendió matemáticas conmigo. ¿Por qué? Porque le sumé dos cuernos. Tú sabes que mi ex era bien buena en matemáticas. No, eso es verdad. No, no. No, fuera de relajo. La ex de Mauricio era una chavienda en matemáticas, sobre todo en fracciones, porque siempre estaba uno sobre uno. ¡Ah! ¡Completamente innecesario, fuera de lugar y talento! Yo te odio tanto y tanto, mano. Que lo único que te deseo es que te dividan en dos. Con una sierra de gasolina. Oye, yo te di una doñita que era loca con las matemáticas. Yo llegaba a la casa y rápido echaba cálculo. Las doñitas, ¿sabes? Mira, este, ¿cuál es la crisis? ¿Cuál es la crisis? Porque yo estuve ahora dos horas dando ahí una tutoría de matemáticas que, de hecho, al final, la Gemma me pagó. Porque como yo era el tutor... Tommy, Julio vino. Julio, el mío, vino y este lo lío. Sí, y huele bien. Huele ahí a macho. Si huele a macho, tiene que ser de los míos. Debe ser un puerco como yo. No, 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 no. A mí no me vengas a estar comparando a Yulay con las cosas esas que haces tú, ¿sabes? Yulay es un tipo decente. Es un tipo fiel, como pocos hombres quedan en esta tierra, ¿sabes? Es más, Yulay es como Carlos. Es a diablo, mamalón. ¿A quién me llamó? ¿Quién? ¿Quién me llamó? No, no, Carlos. No te llamaron a ti. Estaban hablando de otro mamalón. Venga acá. ¿Y qué tú haces con esa maleta del trotamundo? Esta es mi maleta. Venga para acá, muchachos. Tengo que contarles. Rápido, rápido, que me muero. ¿Qué? Vete y pa' allá, mamita. Tú no eres del momento. No puedes estar escuchando estas conversaciones. Sí, pero espérate un momento. Lo que pasa es que yo les quería comentar a todos, ¿verdad? Que Julio vino. O sea, él salió, pero va a regresar. Y yo quiero que ustedes lo conozcan. Dios mío, ¿ah? Este Julio es como... Él es como los Power Rangers, que no existen. Aunque yo creía que sí existían los Power Rangers. Sí. Él es como Godzilla, que no existe. Bueno, Godzilla sí existe. De hecho, vive contigo. Y duerme contigo. Lo que pasa es que tú la llamas linda. Exacto. Retráctate. Vamos, da para atrás ese comentario, que me voy a molestar bien duro, amigo. Está bien. Es verdad, ¿no? No debo insultar a Godzilla. Gracias. Ustedes ya van a ver, ¿ok? Ya verán. Ya verán. ¿Dónde está Luis? Él me llamó... Yo lo llamé a él y me texteó que no ha salido del Beauty. ¿Cómo? Si tú no tienes celular. Ese no es el punto. Pasé por el Beauty en mi carro y hablamos. ¿Que tú no tienes carro? Ese no es el punto. La cuestión es que viene más tarde. Carlos, te tengo un chiste. Bien bueno. ¿Qué te va a gustar? Oye, oye. ¿Cuál es... Pensé que bueno. Oye. ¿Cuál es el pájaro más rico? ¿Qué más dinero tiene? ¿Cuál? El pez riquito. ¡Venos mí! ¡Soy un perro! ¡Estoy fuera de liga! Mauricio. Mauricio, cállate un rato. Mira, Carlos, explícame cómo es eso, hermano. De que tú te fuiste de la casa con una maleta. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que linda tiene. ¿Qué sabe? Yo sé que tiene. Se le nota, se le nota. Yo siempre lo he dicho. Yo ahora miro de lejos y se atiene más que Carlos. No estoy hablando de eso. Ah, no. ¡Qué linda! Tiene un amigo secreto. Carlos. Papá. Papá, tranquilo. Tranquilo. Son una cosa normal en los trabajos. ¿De ti? ¿Qué es? ¿Y por qué tú te metes en lo que a ti no te importa? Tú no estás dando comentarios. No, tú no estás dando comentarios. Tú estás diciendo cosas estúpidas, sin sentido. Arranca para allá atrás. Ya lo fui. Carlos. Carlos, papá. O sea, ¿qué tiene eso de malo? Si la gente tiene amigos en el trabajo, no le importa. Eso lo hacen los trabajos. Eso es los trabajos. ¿Sabes qué? Mi ex tenía muchos amigos secretos. Y todos les regalaban. Yo creo que compartían el mismo secreto. Yo tengo una doñita que jugamos al amigo secreto. Ella me regalaba cosas y yo le regalé un vasito de carucho. Un mami caliente y... ¡Guau! ¡Mamí! 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 A Linda, a Linda le regalan muchas cosas. Ay, Dios mío. Carlos. Carlos. Tú le preguntaste quién es. Mira, Betty. ¿Qué pasa? ¿Tú estás compitiendo para las Olimpiadas? ¿No? Porque estás brincando veras. Arranca para allá atrás. Carlos. Carlos. Escúchame. Tú le preguntaste quién es. ¿Qué pasa a ustedes? Ahí viene. ¿Un amigo secreto es un amigo secreto? Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiere que le dejan un mapa a ustedes? Ahí viene. ¿Cómo le voy a decir un amigo secreto cuando es secreto? ¿Otra? ¿Ah? Oye, Betty. Vamos, favor. Que ahora mismo me das una Marta o voy a coger una hienda aquí. Y me das dos dobles. ¿Qué, Carlos? Carlos, tranquilo. Ya sé, chavo esto. Se me va a salir toda la ropa que tengo aquí. Carlos. Ok. Aquí está tu Martita. Y atiéndeme una cosa. Con lo que les dije ahorita es real. Ok. Julio está aquí y Mauricio lo lió. No, mami. A mí no me huelen ni las azucenas. ¿Qué está pasando? Estoy pasando un momento fuerte. Está riendo. Carlos, mira, por mi experiencia, los amigos secretos traen muchos problemas. Pero empiezan con el relajo en la oficina y después se regalan. Y ellos te regalan algo barato y tú les regalas algo caro. Y siempre vas a estar enfogonado porque no es justo la cosa. Oye, Carlos, Carlos, ¿y si es una mujer? Ay, Dios mío, no charlamos con Lili García, nena. Cállate la boca de estar dando consejo. Oye, Carlos, ven acá. ¿Y si es una mujer? Bueno, lo que pasa es que yo olí la taleta y es perfume de hombre. Ven, que yo no soy el único que huele hombre. ¿Qué? Este, Carlos. ¿Qué le regaló? Una movería, porque lo que regalan son movería. Vete, cállate la boca. Pero si estoy hablando aquí con él. Carlos, ¿qué le regaló? Bueno, le regaló chocolate. Hay intención. Le regaló una botella de vino. ¡Oh, hay intención! Y le regaló una batita para dormir. ¡Oh, se la comió! ¡Carlos! 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 También soy Carlos, soy Carlos, y Carlos, y Carlos. Pero está bueno ya que me gastas el nombre. ¡Ay, se lució chayote! ¡Se lució chayote! ¿Y esa maleta? ¿Cuál? Esa. ¿Esa? Esta es mía. ¡Ajá! ¿Y la compré yo? ¡La compró ella! ¿Por qué no hablamos mejor de otra cosa? ¡Ya me enteré! Es que tienes un amigo secreto, ¿eh? Porque tú te crees que ya no lo sé. Bueno, sí. No hay nada de qué hablar. Tengo un amigo secreto. ¿Y qué pasó? ¿Algún problema? ¿Y qué pasó? ¿Algún problema? Sí, los regalitos, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué clase de regalito que envía un amigo? ¿Qué clase de regalito que envía un amigo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Segubanse los pantalones ahora Pues fíjate Precisamente Eso es lo que te quería decir ¿Verdad? Que quiero averiguar Quien es ese amigo secreto Porque yo puedo defenderme sola Y pues tú sabes Para pararle el caballito Dios mío Perdona que yo me meta ¿Verdad linda? Mira Que bueno que estás aquí Nada Te quería decir Que Julio Vino y pues quiero que lo conozcan. ¿Qué le importa a mí? ¿Qué le importa a ella? Nada, nada. ¡Nosotras! Exacto. Ay, Dios mío. ¿Y usted quién es? Yo, mi amor. ¿Sí? ¿Usted? Yo soy su amigo secreto. Perdón. Ay, mamá. Mamá. Ay, mamá. Ay, papá. No es por nada, pero huele rico. Mira, se chavó, Carlos. Julio está más bueno, anyway. Hola. Entonces, usted es mi amigo secreto. ¿Qué es el secreto? ¿Secreto? Es que, Carlos, este es tu momento. Tú tienes que sacar ese macho para afuera y enfrentar ese tipo. Aguántame, que le voy a meterse a casa de ganada. No, no, no. No te voy a gustar. Dale la ganada. Le voy a meterse a casa de ganada. Dale la ganada. No agarro el bate porque no tengo el valor. Pero la ganada. Sácala de atrás. Le voy a dar agua. Pero le voy a decir todo en la cara. Le voy a hablar claro. Dios que da. Vamos a ver. Ah, si él sería el Titi, yo sería el tío. Y entonces... ¿Qué te pasa a ti? Algo, algo que decir, porque yo, yo me puedo... Este es igual que yo. Es un cuenú feliz. ¡Talón, ya! ¡Talón! ¡El perriquito! 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 ¡Mira, podemos volver acá! ¡Dios mío! ¡Ay, pobre! ¡Ok! ¿Sería, no? ¡Consertación, consentación! Carlos, podemos volver acá. No me... Te voy a decir una cosa. Por si era que me... ¡Para, mira! Carlos, por favor. Por si era que pensabas. ¡Para, para, para! ¡Carlo, pete, espera ya! Si era que pensabas meterte en algo, pues quiero que sepas que no me tienes que decir nada porque yo tengo boca. ¡Ella tiene boca! Y esto lo voy a resolver. Sí, pues está bien, pues está fuera del lugar porque ella es, ella es mi esposa. Ok, bien. Ya, ya. Y entonces, mi amor. Yo le quería decir, ¿verdad? Sí. Que... Que... Que yo, pues pienso que esos regalos que usted me hizo son muy inapropiados porque pienso que no son adecuados para un intercambio de regalos de oficina. A nosotras no nos estuvo malo. Entonces, pues yo lo que le quería decir es que se los voy a devolver. Bien, devuélveselo. No puedo aceptarlo. No, no, devuélveselo todo. ¡Ya, Carlos, ya! Yo lo tengo bajo control, ¿me entiendes? Estoy callado. Eso está bajo control, ya está bueno. También estoy callado. Yo estaba pensando, amor, que... El vino, para tomarnos unas copas ahí en el jacuzzi bien sabroso. Ay, no, yo lo voy a pastilar. La batica, la batica. Vos saliendo en ropa interior del baño hacia la cama. Sí. Y los chocolates, para comernos. Ok, ok. Todo eso. Ok. Ey, 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 ey. No, no. Te tira ahí. Te tira ahí, no te tira ahí, negro. Te tira ahí. Ya, ya, ya. Yo sé que soy tu esposa. Está bien. Está bien. Pues, nosotros, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Permisito, hermano. Si no vas a usar el panty ese que tienes ahí, me lo das. Papi, tú haces una cosa. Esto... Esto lo quería haber yo puesto en ese cuerpecito. Ay, Dios mío. Pero debe ser. Me voy en botas. Hágale. Gracias. ¿Es que? Está ya mi esposa. Y está felizmente casada. Ja. ¿Verdad? Ja. Pues, sí, nos va más o menos bien. Ve. Sus altas y bajas, sí. Más bajas. Pero, sí, estamos casados. Sí, estamos casados. Y yo le quería decir que, de verdad, no puedo aceptar esos regalos. Está mal. Bien, bien. No, no puedo, no puedo. Repitan eso. Repitan ahora. Repitan. Mi brother, tú haces una cosa. La verdad, lo envidio. Porque es una mujer con clase. Y la tengo, ¿eh? Es una mujer bonita. Y, ¿sabe qué? Lo que más me gusta, que es femenino. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Perdón. Ya. Perdón. Sí. Decías. Entonces, ya como no me pude venir, me voy. Ok. Y como dicen en Puerto Rico, muñeca. Ok. Me voy. Pero mira, el de la suerte eres tú, porque tú no sabes lo que hay ahí. Eso es. Ay, me diste, me amo, güey. ¿Dónde, Ritio? Me amo, güey. ¿Dónde, Ritio? Ok. Agácalo. Agácalo de aquí. Dale. ¡Mío! Entonces, ahora. Sí. Toma. Mi amigo secreto. Me gustan las altas, las chaparritas, las flacas, las gordas, las chiquiticas, solteras y vidas y divorciaditas. ¿Y a ustedes? ¿Y a ustedes lo que les pasa? ¿Dónde tú, Ritio? ¿Qué es eso? 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 ¿Ya? Amigo secreto, ¿eh? Amigo secreto, amigo secreto. Qué bien, qué bien. Mira, Carlos Pendejimérez, yo te voy a decir aquí una cosa. Que sea la primera y la última vez que tú desconfíes de mí, ¿ok? Así que mira, Carlos Pendejimérez. ¡Arranca pa' casa! Yo te voy a enseñar cuál es el verdadero secreto mío. No, 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 no. ¡Alto! De aquí no sale nadie. ¿Qué? Ustedes van a conocer a Julio, así que se quedan aquí. ¡Ay, Dios mío, nena! Ya basta con tu amigo imaginario, madura. Dios mío, nena, que vienes pa' acá, que tienes que esperar. Es en serio, que ella no lo supera. Ella no lo supera. ¿Que yo no supero qué? Que no existe. Que Julio no existe. ¿Cómo tú sabes que no existe si no lo has visto? Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Betty-licious. You-licious. Betty. Julia. Beth. Jul. Beth. Jul. 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 Ay, otra vez, no. Y huele bien rico. Ok, Corillo, les presento a mi novio Julio. Aquí está Julio. Carlos, placer. Mucho gusto. Yo soy el novio aquí de Miss Bartender 2019. ¡Joy! ¿Viste? Mami chula, mamacita. Bebecito rico. Betty-licious. You-licious. Yo creo que ahora sí le creen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, después de ese beso. Betty. ¿Qué pasó? Yo, a usted, la amo. Yo te amo a ti, mi amor. Pero me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde tú vas? No, me tengo que ir. ¿Para dónde? Me tengo que ir porque es que imagínese que recibí una llamada ahorita cuando estaba allá, cuando yo venía para acá. Y entonces tienen que mandar unos alimentos por allá a una nave espacial. Y adivinen a quién le toca ir. ¡A Julio! Bueno, mi amor. A mí. Chao, mamacita. Bueno, mi amor, me traes una estrella y que no sea fuga. Escúchame. Escúchame esto. Que viva Dios. Que vivan las puertorriqueñas y que vivas tú. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡No! ¡Era verdad! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Era Julio! ¡Era Julio! ¡Era Julio! ¡Era Julio! ¡Vamos como una tira!